La presentación del programa que incluye este año FIMAE 2024. Ya se hizo un avance y le vamos a dar a conocer el resto de conciertos y actividades que se incluyen en esta edición 2024. Me acompañan, como ven, Ricardo Gallén, guitarrista, uno de los más relevantes guitarristas de música clásica linarense. Y, bueno, aprovechando que estamos hoy en el pistoletazo de salida con un concierto que será interpretado por él, pues nos va a contar también que nos explique un poquito de lo que va a tratar el concierto. Yo, sin más, voy a dar paso a detallar todo el programa, en términos generales, que se incluye en esta nueva edición de FIMAE 2024. Como he dicho, empezamos hoy, pistoletazo de salida, con la guitarra de Rafael Gallén. Mañana tendremos ópera con Nabuco. Contaremos también, dentro de esta FIMAE, con dos obras de teatro, una de ellas protagonizada por Pablo Carbonell, con el crédito, y otra, pandataria, con Cayetana Guillén Cuervo. Flamenco, de la mano de Tomatito. Piano, con Arcadi Bolodos Zarzuela, con la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, dirigida también por el linarense Manuel Covex. Tendremos música también, conciertos de música de cámara, cinco conciertos en la Casa Museo, de Andrés Segovia. Música pop, con el funambulista. Concierto pop-rock también, con La Frontera, La Guardia, OBK y Rafa de la Unión. Festival de Blues y Jazz, donde, entre otros, tendremos la actuación de Tía Carroll, Andrea Mautis y Damon Robinson. También contamos con la actuación de artistas locales, como Sergio Tudela, los grupos Dórdago Fundido a Negro, Teresa Mutt, Raquel Parrilla, Ricardo Gallén, Manuel Covex. Y cerraremos con el concierto de Rafael el próximo 5 de octubre. Como verán, es una programación de peso, buscando poner en valor la cultura en esta nueva edición del FIMAE. Y ponerle en un contexto en el que la cultura tome protagonismo y de manera que también se vean beneficiados otros sectores, como la hostelería, el turismo, el comercio. Queremos poner una nueva identidad en el FIMAE, una nueva imagen, un nuevo concepto que tome fuerza y que se acople al concepto de ciudad en el que estamos trabajando. La programación completa viene en la página web. Hay una página web que se ha creado, www.fimaelinares.es. Y la venta de entrada online también estará disponible en esta página, donde se detallarán todos los conciertos y la hora y toda la programación al completo. También las redes sociales, tanto de Facebook como en Instagram, mantendrán actualizadas todas las novedades que se vayan desarrollando en esta programación. Bueno, y sin más, le voy a pasar la palabra a Ricardo Gallén, agradecerle que esté hoy aquí con nosotros. Él tiene una agenda artística muy, muy, muy apretada, pero su interés por estar en Linares, 12 años, que no nos visitaba, su interés era mayor. Por lo tanto, agradecerte que esté aquí y, bueno, desearte que disfrutes de tu ciudad y cómo vamos a disfrutar nosotros de este concierto esta tarde. Te paso la palabra. Gracias a Susana, al Ayuntamiento, a todos los organizadores del FIMAE, que le auguro, ante la vista del cartel que presentan este año, la verdad es que es realmente impresionante. En una ciudad como Linares creo que se merece algo así. Así que, bueno, agradecer la invitación. Me hace muchísima ilusión de estar aquí de nuevo después de estos 12 años. Es difícil, la verdad, de venir porque vivo en Alemania, en el centro de Alemania, en un pueblecito que, bueno, hace 100 años era bastante importante. Lo conocerán por la República de Weimar y justo antes del nazismo y todas estas cosas. Y, bueno, la verdad es que es un pueblo muy, una ciudad muy, muy cultural. Por allí pasaron gente como Goethe, Schiller, Wagner, Liszt, gente muy, muy, muy importante. Y, en fin, es difícil venir porque el aeropuerto más cercano lo tengo como a tres horas y luego venir a España a los transportes públicos, no es que sean tampoco muy numerosos. Pero, a pesar de todo, de que me lleve mucho tiempo, la ilusión, como decía Susana, era mayor que todo ese esfuerzo en venir aquí. Y he venido unas cuantas veces a lo largo de todos estos años, porque, claro, mi familia vive aquí. Pero siempre han sido visitas aprovechando que venía a otros festivales o a otros eventos y me he podido escapar. Pero la verdad es que estoy muy, muy, muy contento de estar aquí de nuevo. Sé que ha creado mi concierto mucha expectación porque conozco a mucha gente, gente del conservatorio que han sido alumnos míos y ahora son profesores aquí. Entonces, están todos deseando venir, del conservatorio de Jaén también y, sobre todo, pues, bueno, de mi pueblo. Hay mucha gente que, evidentemente, no me conoce porque ya estoy fuera desde hace muchísimos años. Pero, bueno, espero que los que vengan, pues, disfruten de este instrumento de seis cuerdas y que descubran en él algo nuevo y no lo, bueno, lo típico populacho, ¿no? Que muchas veces se piensa que la guitarra es un instrumento que sirve solamente para acompañar en fiesta y poquito más, ¿no? Que se puede hacer algo más. Algo por lo que ya luchó nuestro insigne Andrés Segovia, que elevó la guitarra a lo máximo que pudo en su momento, ¿no? Así que, bueno, voy a presentar un programa bastante popular en general porque no quería traer algo demasiado… No, no es que no sea intelectual, pero muchas veces se asocia lo intelectual con lo vanguardista, con lo moderno, que parece que es algo que nadie entiende, ¿no? Y, bueno, así que voy a hacer un recorrido por música básicamente latinoamericana, empezando por México, una obra precisamente dedicada al maestro Andrés Segovia, de corte muy español, muy popular. Pasando luego por, si mal no recuerdo, Villalobos, también otra obra dedicada al maestro Andrés Segovia, Villalobos, compositor brasileño. Luego, continuamos por allí con Antonio Lauro, unos bases venezolanos muy frescos, muy interesantes. Dos un poquito más complejos, otros dos bases de un compositor paraguayo, Agustín Barrios Mangoré, que le decían el indio, porque se disfrazaba como de indígena, ¿no?, para sus conciertos. Y así atraer un poquito más, así con unas plumas y unas cosas, para atraer al público. Y tras esa etapa americana, pues regresaré a Europa con Fernando Sor, español afrancesado, durante la guerra. Con Francia, la revolución francesa, pues él marchó a París y era considerado, pues eso, afrancesado, ¿no?, huyendo de lo que estaba pasando por aquí. Y ya por último acabo, pues con mi compositor fetiche, Juan Sebastián Bach, que además estuvo en Weimar, donde vivo yo ahora. Así que me hacía mucha ilusión acabar con ese gran maestro y hacer un poquito desde el siglo XX hacia atrás, para así ir haciendo un poquito de cuervo, ¿no? Si empiezo el concierto con algo demasiado clásico, demasiado profundo, como Bach, quizás la gente después de 20 minutos se acaban saliendo del concierto. Así que espero que no, espero que les guste el programa y que disfruten muchísimo. Una anécdota de Andrés Segovia, cuando hizo un concierto en Sevilla, no recuerdo el año, creo que fue hacia 1915, 20, por ahí, tuvo un éxito inmenso. Y claro, a él pensó que, bueno, se había tenido tanto éxito en Sevilla, pues entonces se iba a mudar a Sevilla, pensando que iba a tener muchos conciertos, mucha actividad, todo el mundo iba a estar encima de él y resultó que se fue a Sevilla y nadie le hizo caso. Entonces, yo tampoco quiero que me pase eso, ¿no? Me encantaría vivir aquí, claro, en mi pueblo, tengo aquí a mi gente, pero tampoco deseo estar viniendo siempre, o sea, no hay que acapararlo todo. También es cierto que me encantaría que no pasaran 12 años, ¿no? Porque es mucho. Pero sí, venir de vez en cuando y, bueno, refrescar un poquito, que la gente sepa que hay artistas de Linares que están ahí en el mundo y que tienen éxito, ¿no? Y que no es solamente el típico, pues, artista de pueblo que se le conoce aquí y punto. O que no se traiga a nadie y que, mira, es famoso en todo el mundo menos en su pueblo, ¿no? O sea, hay que buscar un poquito un balance, pero, bueno, yo estaría encantado, por supuesto, de volver de nuevo en el futuro. Espero seguir tocando y que la edad y, sobre todo, que la salud me acompañe, que es lo más importante para poder seguir activo. Gracias.